Vaca Calidad, Caxa Mafia, Chirro Juan, Nivelo Pai, Satanás en los controles What? Avanza el minutero y se me acaban las ideas La calle me lo enseña, sube la marea Quiero que me creas y que me quieras No creo lo que diste si me alejo de quimeras Prueba, siente de adeveras Escucho a los demonios, me guio por calaveras Piedras derretidas en antenas Más filosofía que Atenas Llevo veneno por las venas Drogas, tracciones y peleas Historias que es posible que no creas No escuches ni hables ni veas Me dicen que es ficticio y lo siento de adeveras Si no puedes lo consigues si te aferras Somos inocentes si no tienes las pruebas Avejas en la mente, sientes que te quemas Estamos en un ciclo, girando como ruedas Yau, estamos en un ciclo, yau, girando como ruedas Yau, estamos en un ciclo, yau, y ese churro Juan Ro Número X del confecciones, hablo del tiempo con Dios Un ocho de goma de opio en la cueva San Agustín Voz, conciencia en dos, emanación del uno Mi guía, los satélites, anillos de Saturno Yau, ámbito nocturno, el que nos desenvuelve Tatuajes gitanos, la mierda devuelve Lo oscuro envuelve, pero se va de un grito Medalla de San Benito, pa' cuidarme del maldito Si el destino está escrito o el mío, dice campeón Churro Juan Limbo, los hay creados en el callejón Esencia de imperión, fragmentos de la voz Suprema que mantiene en línea el fucking cosmos Los números revelan códigos del ser Aunque pedantes ignorantes nieguen su haber Versos por placer que al final depuran mi espíritu Una piedra en el espacio me dice eres tú Yau, estamos en un ciclo, yau Girando como ruedas, yau Estamos en un ciclo, yau, yau Si , yau Élcenúa en tres, yau Se va aliv hears En el dos mil veintidós Fu think Puyo No se puede hacer otra forma, que se va a poder saber, si le das una estrellada en el camino de su mundo, para poder mirar que sea, por lo mejor para la vida, si la próxima semana te convence, es una reflexión de lo que has estado pensando y haciendo de su talento, solamente de esa forma, podemos cambiar de lo que es viejo.